¿Y qué pasa en un grupo lleno de Sassins? Un Sassins de BTS lo reveló todo. La plataforma de Melon reveló las fotos con otros miembros del grupo, pero tuvieron que prometer que nunca compartirían las fotos con nadie más. Sin embargo, los otros miembros del grupo tenían curiosidad por saber de dónde las habían sacado, ya que no podían encontrarlas en ningún sitio. Un día Melon de repente dejó el grupo sin decir una palabra y no pudo ser contactado. Esto continuó durante un par de meses. Luego Melon de repente envió un correo electrónico al grupo, sonando un poco desesperado. Melon había enviado un mensaje al grupo porque las fotos de Junko que envió al grupo 1 se habían compartido con otras personas. Melon estaba desesperada por averiguar quién compartió las fotos e incluso dijo que rastraría a los miembros del grupo si fuera necesario. Después de hablar, Melon decidió compartir un poco de lo que estaba pasando. Resultó que Melon se había unido antes al grupo Sassen diferente, al que llamamos grupo 2, y de ahí obtuvo las fotos de Junko. Melon fue aceptada en el grupo 2 porque tenía grandes habilidades de codificación y los miembros del grupo 2 pensaron que sería una buena hacker para ellos. Durante su tiempo en el grupo 2, Melon obtuvo las fotos nunca antes vistas de Junko, y las compartió con el grupo 1 por emoción. Después de que un miembro del grupo 1 filtrara las fotos de Junko, el grupo 2 supo que Melon era la causa de todo. Melon fue expuesta por el grupo 2 y fue atormentada con comentarios de odio de los integrantes. Más tarde reveló que un miembro del grupo 1 había vendido las imágenes de Junko a otro grupo de Sassen. Los miembros del grupo 1 eventualmente se separaron y terminaron en nuevos grupos Sassen. Y la comediante Ohana llora después de que Yu-Jai-Suk se presentó en su boda a pesar de que no recibió una invitación de ella. En la emisión del 2 de enero del programa de TV Chosun, Chosun Lovers, se reveló a los espectadores la escena de la boda de la comediante Honami y su esposo Par Min. En este día, Honami de repente se echó a llorar y puso nerviosas a sus amigas. Pronto se reveló que la razón de las repentinas lágrimas de Honami se debió a una persona que vio de lejos. Esta persona era Joy-Jai-Suk, quien se había presentado en la boda de Honami para felicitarla, a pesar de no haber sido invitado. Joy-Jai-Suk es un MC nacional muy respetado y es comprensible que tenga una agenda muy ocupada. Sabiendo esto, Honami explicó que había dudado en invitarlo porque no quería agobiarlo con su evento personal. Sin embargo, Honami se sintió extremadamente conmovida por el corazón de Joy-Jai-Suk al felicitarla por tomarse el tiempo para asistir a la ceremonia de su boda. Y el video de práctica de baile de Moni de Lisa alcanza 100 millones. El 3 de enero, hora coreana, el video de práctica de baile de Lisa para Moni acumuló más de 100 millones de visitas en YouTube. Lanzado el 10 de octubre del 2021, el video de baile alcanzó el logro en un año y dos meses después. Mientras tanto, Moni se lanzó originalmente el 10 de septiembre del 2021 como la pista del lado B de su álbum debut en solitario titulado La Lisa. Y la estrella de Singles Inferno 2, Kim Ji-Jung, bajo fuego por esto. Este exitoso reality ha regresado en 2022. Al final del episodio 3 nos presentaron al nuevo entre comillas chico tímido, Kim Ji-Jung, quien devolvió absolutamente la competencia del juego masculino. Instantáneamente robó los corazones de los espectadores y concursantes con su actitud despreocupada, frialdad y masculinidad. Algunos incluso compararon su vibra con la de Jungkook de BTS. Algunos señalaron algo problemático sobre Jin-Jung. En el episodio 5, Jin-Jung va a Paradise Resort para pasar una noche con Shin Seol-Ki y reveló sus tatuajes. Seol-Ki notó que uno de sus brazos estaba completamente tatuado y entonces ella le preguntó si era real y el significado detrás de él. Jin-Jung respondió, significa guerrero. Al principio, escuchó mal su respuesta como ángel, por lo que le preguntó si era religioso. Se repitió y explicó que quería hacerse un tatuaje representativo de sus antecedentes como ex-Roken UDT Seal. Además, mostró su manga revelando los detalles que incluían balas en honor a su formación militar. Después, vemos el resto de la tinta cuando se fue a nadar, donde se vio su brazo. Pero, detalladamente, es exactamente lo que muchos encuentran problemático sobre Jin-Jung. Un TikTok publicado por arroba polishbean 2.jt se ha vuelto viral. Presentó la escena de la piscina con el audio del TikToker de ostimusprime arroba ayostimus entre comillas sigo escuchando a mi gente pero no estoy viendo a mi gente. Al momento de grabar esto, el video tiene más de medio millón de visitas y más de 80 mil me gusta. El OP original lo subtituló. Honestamente, me sentí incómodo al ver el tatuaje tribal. El TikToker hace referencia a los tatuajes tribales, después de lo cual el tatuaje de Jin-Jung está claramente diseñado y los tatuajes tribales se originan en grupos de pueblos indígenas. El estilo popular y modernizado del tatuaje tribal se origina específicamente de los polinesios, incluidas las tradiciones Maori, Samoana, Taiteana y Hawaiana. Históricamente, los diseños eran una forma de expresar la herencia y ascendencia tribal de una persona. También se ven increíbles y tienen una variedad de significado cultural. Independientemente de dónde se coloque el tatuaje, los tatuajes tribales son extremadamente populares. Como cualquier tradición, tiene gran significado. Para muchos, es espiritual y cultural. También se sigue practicando y puedes ver a celebridades de Samoa como Dwayne The Rock, Johnson y KJ Apa con tatuajes tribales que simbolizan la cultura indígena americana. El arte del tatuaje se usa de manera diferente según la tribu, pero se considera un ritual sagrado y espiritual en que la sociedad nativa americana y los individuos a menudo estaban marcados con símbolos de protección y emblemas de espíritus guardianes. Muchos se sienten decepcionados al ver el entre comillas tatuaje tribal de Kim Jae-yeon sabiendo que es coreano porque es una apropiación cultural y está recibiendo fuertes críticas de los internautas en TikTok después de ver el TikTok. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Ivy muestra la realidad de hacer una dieta en Room BTS. Recientemente los dos mostraron su solidaridad y las fans no se cansan de su amistad. Durante el reciente episodio de Room BTS los miembros estaban listos para jugar algunos juegos. Antes de esto fueron invitados a una deliciosa pizza y golosina. Mientras todos estaban comiendo una persona parecía tener una reacción diferente. Después se reveló que mientras filmaba Ivy estaba realmente a dieta y no se le permitía comer la comida. Por supuesto hacer dieta es difícil para cualquiera pero cuando te enfrentas a la comida y a las personas que te rodean que comen se vuelve mucho más difícil. Lo que aún es más difícil fue que Ivy quería comer tanto que le preguntó a Jungkook cuál tenía menos calorías. Al principio Jungkook lo entendió mal como entre comillas firma pero luego trató de ayudar a su Hyun a señalar que comer algo bueno estaría bien. Incluso se solidarizó agregando que hoy comenzaba a hacer dieta por lo que tampoco comía. Incluso con las burlas parece que Jungkook en realidad apoyó mucho a V porque incluso decidió no comer además de hacer algunos entre comillas ejercicios de dieta con V ¿será que está haciendo dieta para su nuevo comeback? ¿O ambos van a hacer comeback pronto? Cuando RM preguntó si Jungkook estaba comiendo o no el joven idol explicó que él mismo lo ordenaría la próxima vez. Incluso se dieron entre comillas la prueba de dieta para hacer si podía hacer frente con Jungkook haciendo reír a V poniendo la pizza en la nariz de V y haciendo que la oliera. Cuando se lanzó el video los internautas no superaron la amistad entre V y Jungkook aunque antes estaba provocando a V con comida optó por no comer y aparentemente fue para hacer más fácil la dieta de V aunque muchos dijeron que el que hiciera que V oliera la pizza era una venganza en el pasado los miembros han revelado lo difícil que V hace las dietas en un momento explicaron cuando Jungkook estaba en dieta y V le pidió palillos y le pidió a su hermano menor que lo alimentara y le pidió venganza en un momento de que el